... ...aplazadas las decimoctavas jornadas técnicas de COVAP... ...que iban a celebrarse mañana. Aparecen restos humanos en las obras de la calle Celestino Martínez. El gerente del SAI, la delegada de Salud y familia... ...visitan el hospital comarcal Valle de los Pedroches. La idea se celebró la tertulia Medicina y Arte... ...en el marco de la 25ª Semana Cultural Galeno. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 23 de marzo. Las jornadas técnicas de COVAP... ...que iban a celebrarse mañana, la 28ª edición... ...han sido aplazadas. La organización ha emitido el siguiente comunicado. Ante la difícil situación que tantos sectores padecemos... ...agudizada en los últimos días... ...hemos decidido aplazar nuestras jornadas técnicas... ...que con el título de la alimentación del futuro... ...estaban previstas para mañana jueves en Pozo Blanco... ...en solidaridad también con la crisis de rentabilidad... ...que sufren muchos canaderos. Próximamente anunciaremos la nueva fecha... ...sentimos las posibles molestias causadas. Como saben ustedes, el Ayuntamiento está realizando... ...unas obras de mejora en la calle Celestino Martínez... ...la que bordea Santa Catalina por atrás. Pues bien, han aparecido restos humanos... ...en hacer una zanja. Rápidamente ha intervenido la Guardia Civil... ...se ha cordonado la zona. En principio no es raro que aparezcan restos humanos... ...en la cercanía de las iglesias antiguas. Este parece corresponder a un solo individuo... ...y estaba situado junto a la pared del Evangelio... ...hacia los pies de la misma. Los retos se han trasladado al Instituto Anatómico Forense... ...para determinar de qué época son. Con lo cual, pues, de momento... ...en cualquier caso, como decimos... ...no es raro que en las cercanías de las iglesias... ...que tienen cierta antigüedad... ...aparezcan enterramientos... ...pero, como decimos, todavía habrá que determinar... ...de qué época son. Y de parte de la Concejalía de Familias... ...nos llega esta convocatoria... ...cocinando en familia, torrijas, bollitos preñados, etc. Será el 1 de abril, de 17.30 a 19.30... ...en el Centro de Innovación Impulsa 10. Inscripciones al partir del 24 de marzo... ...en el Centro de Información de la Mujer... ...en horario de mañana. Dirigidos a padres, madres, tutores legales... ...más niños y niñas. Plazas muy limitadas. Y el gerente del SAS... ...y la Delegada de Salud y Familias... ...han visitado esta mañana... ...el Hospital Valle de los Peroches... ...dentro de una gira que el gerente... ...está realizando por distintos centros asistenciales. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación de Pozo Blanco... ...por venir a esta convocatoria... ...que hemos hecho en el Hospital de Pozo Blanco... ...con ocasión de una visita muy especial... ...y es que tenemos aquí con nosotros... ...a Miguel Ángel Guzmán... ...que, como ustedes saben... ...es el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Y, bueno, y por supuesto... ...con Ana, la directora de este hospital... ...y gerente del Área Sanitaria Norte... ...de la provincia de Córdoba. Yo simplemente hoy... ...pues lo que quiero es agradecer al gerente su visita... ...y volver también a agradecer públicamente... ...la gran labor que están haciendo en el Área Norte... ...Ana Leal y todo su equipo. Y, en general, agradecer a todos los profesionales... ...del Servicio Andaluz de Salud... ...de este área de la provincia de Córdoba... ...su inmenso trabajo. Hoy hemos estado primero en el Hospital de Peñarroya... ...y ahora, bueno, pues estamos aquí. Y esta visita se enmarca dentro de las visitas habituales... ...y frecuentes que hace Miguel Ángel Guzmán... ...pues viendo, revisando, testando y cogiendo el pulso... ...al funcionamiento de todo el Servicio Andaluz de Salud... ...tan importante y tan fundamental. Porque no quiero perder la oportunidad de volver a reiterar... ...que para el Gobierno del cambio de Juanma Moreno... ...la sanidad pública, la sanidad pública de calidad... ...y en condiciones de igualdad en todos los rincones de Andalucía... ...y en todos los rincones de la provincia de Córdoba... ...es una cuestión absolutamente prioritaria. Y hemos estado, como he dicho, en el Hospital de Peñarroya... ...que, como ustedes saben, a partir del 1 de enero... ...ha sido integrado en el Servicio Andaluz de Salud... ...que, como ustedes saben, el Hospital de Peñarroya... ...pertenecía a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir... ...y ahora, bueno, pues el gerente ya contará... ...cómo está funcionando el gran trabajo que está haciendo Ana Leal... ...y los beneficios que esto va a reportar... ...a todos los vecinos de la comarca del Guadiato... ...que tienen como referente el Hospital de Peñarroya. Yo no me quiero extender más el gerente ahora, bueno, pues dará detalle... ...de todas las inversiones que se han hecho y que se están haciendo... ...y que están en marcha en este área norte de la provincia. Y, bueno, yo simplemente agradecer de nuevo la visita del gerente... ...Miguel Ángel Guzmán, que demuestra, pues, la importancia... ...que damos también al área norte de la provincia de Córdoba... ...a la comarca de Los Pedroches, a la comarca del Guadiato. Y en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, que estamos viviendo... ...aquí en la comarca de Los Pedroches, de una manera tan especial... ...lo que están sufriendo los ganaderos, los agricultores... ...con la subida de los precios, con la huelga de los transportes. Ahora, más que nunca, los servicios públicos tienen que estar garantizados... ...y tenemos que seguir apostando por ellos. Y el servicio público de salud siempre va a estar ahí, apoyándose... ...por parte de la Junta de Andalucía. Ayer, una noticia muy importante, y ya doy la palabra a nuestro gerente. Ayer anunció el presidente Juan Manuel Moreno que se iba a poner a disposición... ...347 millones de euros para que se puedan prorrogar los 12.000 contratos... ...del personal del SAS, que eran contratos COVID realizados por el tema de la pandemia. Bien, pues, estos contratos, insisto, se van a poder prorrogar hasta finales de año... ...con estos 347 millones de euros que se van a poner por la Junta de Andalucía. Porque hay que recordar que el Gobierno de España ya no aporta fondos para estos contratos COVID. Bien, como decía María Jesús Botella, pues nosotros tenemos esa costumbre... ...de ir visitando todos los lugares donde vamos testando cómo trabajan los profesionales. También vemos y hablamos con algunos pacientes que encontramos en la urgencia o en las consultas. Y, en definitiva, pues tomar el pulso directamente, ¿verdad? Que hemos tenido muchos meses de pandemia que nos han azotado a todos... ...y que también nos han impedido, pues, bajar, ¿no?, de los despachos a las trincheras... ...y realmente tener una impresión directa de las cosas que están pasando en el Servicio Andaluz de Salud... ...en la salud pública de Andalucía. No solo, obviamente, en los hospitales, pues también en los centros de primaria. Y hoy les comentaba, por eso decía ella, que, ¿no?, que estábamos viajando mucho e intentando estar muy cerca. Hoy culmina una ronda de las visitas a los 52 hospitales que tiene Andalucía en estos dos años y medio. Y a pesar de las dificultades de movilidad en los meses de los picos máximos de las olas... ...pues hemos sacado todo el tiempo que hemos podido para estar cerca de los profesionales en todos los momentos, ¿no? Durante la pandemia, pues no hacíamos ruedas de prensa, pero visité también todas las UCI en aquel momento y tal. Y, bueno, yo creo que es nuestra obligación. Le comentaba a los compañeros de la UCI, que, como sabéis, recientemente vino a inaugurar el consejero... ...que es una satisfacción muchas veces para los gestores sanitarios el ver que, después de poner una firma en un papel, ¿no?, y de gestionar unos presupuestos y tal, llegar y ver... ...que realmente aquello se ha plasmado en una realidad para los pacientes y para los profesionales, ¿no? Entonces, como decía la delegada, en este hospital se ha hecho un esfuerzo especialmente importante. Pues, obviamente, porque también tenía un atraso importante. Entonces, hemos invertido hasta ahora, o se van a invertir en lo que queda de este año, de este ejercicio, unos cinco millones y medio de euros. Eso ha sido instalando esa UCI nueva que hemos mencionado, instalando una resonancia magnética que no existía. Ese servicio aquí, en este hospital, para esta comarca, tenía que desplazarse los pacientes. Igual que me decían ellos que se ha reforzado todo el servicio de hemodiálisis y que, también, doblando los turnos, hemos podido evitar esos desplazamientos... ...que antes tenía que hacer obligadamente, pues, muchísimos pacientes y sus familias que le acompañaban, pues, atrayendo a la proximidad el servicio... ...y solo dejando los casos más complejos para que sigan desplazándose a Córdoba. Estamos ya en ejecución de una obra en la tercera planta de este hospital, junto con el pasillo del antequirófano. Y en las próximas semanas, ya me dicen que empezará la obra de la UCI, no hemos empezado ya, porque con los problemas de transporte... ...que también ha mencionado la delegada, ¿no?, con todo esto, en fin, todos los azotes que estamos teniendo a nivel internacional... ...y que son tristezas que se añaden a la pandemia, que en este momento nos permite un pequeño alivio... ...pero que tenemos que seguir muy, muy, muy pendientes y muy atentos a las mascarillas, a la higiene de manos y a todas las precauciones que siempre repetimos. El consejero no se cansa de repetirlo, el presidente Juanma Moreno, que está muy encima nuestra para todos los temas de salud... ...pues también no se cansa de repetirlo, etcétera. No solo invertimos en el hospital, invertimos en toda el área, porque para nosotros primaria es igualmente importante... ...y especialmente referente por ser la puerta de entrada al sistema y porque se ha visto especialmente también tensionada... ...en algunos momentos de la pandemia. Recordamos ahora mismo la sexta ola, donde hubo esas tensiones, no tanto, digamos, por demanda sanitaria... ...sino por la demanda de muchas personas, lógica, de querer sacar su certificado COVID porque no tenían algún dato erróneo... ...y no podían acceder bien a través de las aplicaciones o bien porque querían y necesitaban hacerse ese test preventivo... ...y saber cuál era su estado o no de infección de COVID, pues para esas reuniones familiares que todos llevábamos tantos años deseando... ...bueno, tantos años, dos años, después de dos años y teníamos tantas ganas, ¿no? Entonces, el motivo fundamental, además de todo eso, que es operativo y es, como decimos, nuestra obligación... ...es darle las gracias directamente a los profesionales. Hemos tenido muchísimas videoconferencias, nos hemos visto, pues bueno, ya no sabemos cuántas, habría que multiplicar por varias por semana, ¿no? Pero para quien tiene la responsabilidad de gestionar estos recursos públicos tan estratégicos, lo más importante son las personas. Decíamos arriba y hablaba con los compañeros de la UCI, ya he hecho mención antes, que siempre se dice que la sanidad pública tiene que organizarse alrededor del paciente. Y desde que llegamos con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, con el impulso que nos da el presidente y el propio consejero, nosotros ampliamos este concepto. Nosotros pensamos que cualquier servicio público, y especialmente la sanidad, tiene que estar organizado alrededor de las personas. Y las personas, por supuesto que son los pacientes y sus acompañantes, pero son los profesionales, que eran los grandes olvidados hasta ahora a la hora de planificar. A la hora de planificar nosotros desde el Servicio Andaluz de Salud y antes de que empezara la pandemia, ya nos ocupamos de estructurar todos los departamentos de salud laboral. Los reforzamos, porque pensamos que cuidar a los trabajadores es cuidar al sistema. Entonces, yo poco más les podría decir. También un esfuerzo importante en número de profesionales, y ya con esto terminaría, salvo alguna pregunta que tengan. Pues estos 12.000 contratos que se vuelven a poner a disposición del sistema. Yo agradezco especialmente al presidente el esfuerzo, porque eso nos permite poder seguir gestionando con menos tensión, como estamos ahora mismo. En la sanidad pública siempre hay problemas, siempre hay que mejorar. Pero, concretamente, aquí en este área sanitaria, norte de Córdoba, disponemos de 100 profesionales más. Es prácticamente un 11% más de los que había cuando nosotros empezamos la legislatura. Por lo tanto, el esfuerzo no solo es en estructura, no solo es en equipamiento de última tecnología, sino, por supuesto, y fundamentalmente en profesionales. Así que, muchísimas gracias por asistir y quedamos a su disposición. No, no, no. Ahora que dice la legislatura temanética, no viene al pensamiento que se ha comprado públicamente, vamos, se ha hecho la elección pública. Esto lo lleva una empresa privada, aquí en Pozo Blanco, y, sin embargo, desde los sindicatos se habla mucho de la privatización. Por ejemplo, aquí se demuestra que no es así, ¿no? Obviamente no es así. O sea, yo no... no somos personas y no es nuestro estilo confrontar, ¿no? Pero lo que, obviamente, si un Gobierno apuesta o invierte, decide destinar 3.000 millones de euros más desde que llegamos en enero del 2019 hasta este último presupuesto, que no se nos ha aprobado, porque los partidos de la oposición han decidido, seguramente, que no era importante invertir esos 3.000 millones más, porque yo a veces digo, yo es que soy muy antiguo y estudié la enseñanza general básica, y para mí 3.000 millones más es apostar, es sumar, no es recortar. Y, desde luego, es apostar y sumar en la sanidad pública. Entonces, es una paradoja que yo me gustaría que alguien me la explicara cuando la dice, porque yo no la entiendo. Yo solo entiendo que hay 3.000 millones más, que hay 25.000, 30.000... Sabéis que esto va dependiendo de los meses y de las contrataciones. Entre 25.000 y 30.000 trabajadores más hay 66.000 profesionales más con un contrato estable entre las ofertas públicas de empleo y entre las interinidades que se han convocado en los dos últimos años y los que están con fecha puesta en el BOE, en el BOJA, perdón, para este año 22, y se damos estabilidad en el empleo. Tampoco entiendo cuándo se dice, pues eso, que el empleo es precario, el empleo precario era cuando los contratos eran de fines de semana, de horas, de 15 días, y eso no existe. Digan lo que digan, no existe. Obviamente, habrá un contrato de 15 días para una persona que esté de permiso por boda, o habrá un contrato de tres meses para una persona que tenga una bajada por maternidad. Pero, digamos, la realidad es la realidad, y es que la realidad, como dice nuestro consejero, hechos son amores, y yo lo parafraseo. ¿Y con la modificación a la que ha sucedido el hospital de alta resolución de Peña Goya, ¿continúa perteneciendo a la persona a la de 60 años? Claro, a ver, esto era otra reivindicación histórica de los profesionales, sobre todo, y de las propias organizaciones sindicales. Es decir, aquí lo que se quería era la equidad, no para la población, porque la población no nota nada, la población sigue acudiendo a los mismos centros sanitarios que acudían antes. ¿Qué es lo que sí nota? Que ese hospital, en este caso, el Valle del Guadiato, está reforzado y está garantizada la asistencia de los profesionales, de los especialistas, puesto que desde cerca, desde Pozo Blanco, esas carencias que tenía se le pueden dotar. No desde Andújar. Teníamos algunas, las agencias estaban gestionadas, por ejemplo, pues desde Almería se gestionaban hospitales de Granada, desde Jaén se gestionaban hospitales de Córdoba, desde Sevilla hospitales de Cádiz. Y entonces, bueno, digamos, gracias a los profesionales, sobre todo, pues las agencias funcionaban. Gracias a que eran instalaciones en proximidad, pues los ciudadanos las valoraban, pero a nivel de gestión había inequidad, sobre todo, como decimos, para los propios profesionales. Una cuestión muy rápida para la gente, supongo, sabemos que tenemos que no. Ahora, creo que fue la semana pasada cuando se publicó en el BOJA, para el comienzo de las horas de urgencia, sabemos que van a tener un plazo de ejecución de diez meses, que pueden ser menos, porque es uno de los puntos de respuesta, pero ¿sabemos cuándo empezarían, un poco más o menos? Pues las obras están pendientes de la licitación de obras, ¿vale? Y esperamos que podamos empezar para junio, principio de verano, próximamente. ¿Cómo está la situación del COVID? Bueno, la situación del COVID aquí en el área norte está más o menos igual que el resto de la provincia, estamos en el nivel uno, ¿vale? Es la única provincia que está en el nivel uno, porque el resto de Andalucía está en el nivel cero ya. Y aquí, poquito a poco, se va bajando con una curva muy lenta en el descenso de la afectación de pacientes de COVID, ¿no? Sí, es verdad que seguimos teniendo pacientes ingresados en el hospital, muy poquitos, pero no dejamos de tener, ahora mismo hay siete pacientes ingresados en la planta. Es esto uno que es más joven, que tiene 43 años, los demás son personas mayores que han venido de residencia. Pero sí es importante diferenciar que, aunque están ingresados con COVID, no todos están ingresados por el COVID, sino que han ingresado por otra patología y da la casualidad de que también están infectados por COVID. La mayoría de los pacientes que tienen COVID son síntomas leves o asintomáticos, con lo cual pone de manifiesto que la vacunación, la campaña de vacunación que se ha llevado a cabo, pues ha sido efectiva, ¿no? Y tenemos cierta cobertura de protección inmunológica respecto al COVID, ¿no? Para terminar, con mi parte, al menos, un respecto, tenemos que preguntarlo, respecto a la carrera sanitaria que han reivindicado los profesionales a través de los sindicatos de COVID, ¿verdad? ¿Cómo está esa cuestión? Pues esta es una negociación que llevamos encima de la mesa exactamente desde el 18 de diciembre de 2019, que fue cuando recién estrenada la responsabilidad de gerencia en el SAS, pues les planteamos encima de la mesa a todos los sindicatos una serie de puntos a negociar, que eran ni más ni menos que lo que históricamente se venía reivindicando. La carrera profesional fue aprobada en el año 2006 y publicada en el BOJA, y desde el año 2006 no se había ejecutado, o sea, se había incumplido expresamente el mandato del BOJA y el acuerdo con los profesionales. Nosotros hemos retomado ese asunto, lo estamos negociando para mejorarlo con los profesionales. Yo comprendo que ellos, bueno, quieran manifestar públicamente su deseo, pero nosotros, es un tema que tenemos encima de la mesa, estamos negociando, estamos en condiciones de buena predisposición para cerrarlo con ellos, mejorando, como digo, lo que ya se pactó y no se cumplió desde 2016, y complementándolo con otras mejoras, que ya saben ustedes que venimos haciendo, de equiparación salarial, de otro tipo de ventajas que ellos conocen, ¿no? Como hemos dicho, puesta a disposición de las ofertas públicas de empleo, incremento de categorías profesionales y reconocimiento, muchas cosas. Ellos se centran en la carrera profesional, pues seguramente porque es algo que el gobierno anterior no supo gestionar durante 15 años, ¿no? Más o menos. O sea que esto está muy próximo, digamos, estamos muy cerca de conseguir un acuerdo y es cuestión de sentarse en la mesa. Ayer se celebró la tertulia Medicina y Arte en el marco de la XXV Semana Cultural Galeno, organizada por el Colegio de Médicos de Córdoba, tuvo lugar en el mirador del Teatro El Silo. Gracias por todo. Gracias porque en el momento que nosotros nos pusimos en contacto, dijiste, adelante, nos ha ofrecido este entorno que es maravilloso, no lo conocía, esto ya de las modernidades que me he perdido de estar fuera. Gracias por la actitud, gracias por todo y gracias por estar aquí. Así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen, presidenta de nuestro Colegio de Médicos de Córdoba. Muy buenas tardes a todos, medios de comunicación, también muchas gracias una vez más por querer estar aquí esta tarde en este entorno maravilloso, este mirador del Teatro El Silo de Pozo Blanco, que la verdad que a pesar de estar en una altura importante, creo que también debemos de aprovechar ver las cosas muchas veces desde lo alto para verlas muchísimo mejor. En este caso, ver nuestra tierra, no solamente Pozo Blanco, sino el entorno de los pedroches, que como bien ha dicho Carmen, es un entorno maravilloso, único, especial, y del que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de vivir en él. Para mí, como le he dicho a la entrada a la presidenta, es un orgullo, una gran alegría poder estar también acompañado con mi compañera Anastasia Galero, responsable concejala del área de salud, de poder estar aquí con todos ustedes, que a pesar también de tener compromisos, como decía la gerente Ana Leal, que compartimos una vez más mesa, siempre es una alegría poder estar aquí con todos vosotros, y especialmente por viendo todas y cada una de las personas que están aquí con todos nosotros. Así que gracias por la invitación, por hacernos partícipe de este acto, que creo que es importante para todos nosotros. Gracias, Ana, responsable del área de Sanitaria Norte, por estar aquí una vez más, también por ese gran trabajo que venía haciendo en los últimos años, especialmente en la pandemia, en nombre de todos y cada uno de los profesionales de nuestra área. Gran parte de ellos están aquí con nosotros y no nos cansaremos nunca de reconocer vuestro trabajo, vuestra labor incansable en estos últimos meses que han sido muy complicados y de verdad que sois especialmente grandes héroes para seguir estando muy cerca de la ciudadanía, donde la salud y la sanidad sigue siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad y sin todos vosotros, pues nada hubiera sido posible de intentar poquito a poco volver a la normalidad. Así que de verdad, en nombre de todo el pueblo de Pozo Blanco, gracias de corazón nuestro reconocimiento y que sigáis adelante luchando porque, aunque muchas veces no lo penséis, en esa vorágine de trabajo que todos tenemos, estáis haciendo felices a muchas personas y sobre todo estáis ayudando a salvar vidas, que es el tesoro más grande que todos tenemos. Gracias de corazón. Gracias también, presidenta, por esa andadura nueva también que has comenzado, que te deseamos todo lo mejor, todo nuestro apoyo, nuestro ánimo en este colegio, en esa labor encomiable que hacéis todos los profesionales y los médicos y que desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco y desde el pueblo en general pues estamos a vuestra entera disposición para todo aquello que os podamos ayudar, colaborar y fruto de ello es poder ceder este espacio y público del teatro pues para que podáis celebrar este acto entre todos vosotros. Un placer, como siempre, estar con Francisco Javier por sus conocimientos, por su experiencia porque siempre nos ayuda a ver las cosas de una manera muy diferente y también nos transmite entusiasmo e ilusión y sobre todo esperanza, que es lo que Francisco Javier y muchos de vosotros nos trasladáis día a día y creo que nuestra sociedad hoy, a pesar de estar en un momento complicado, necesita de eso, de muchas más sonrisas, de mucha más ilusión y también de mucha más esperanza para todos. Qué mejor hacerlo que con el grupo local Vintage, que también una bonita alegría poder estar aquí en este espacio, que seguro que la música nos puede contagiar a todos y ya podrán disfrutar a aquellos que nos conozcan de este ratito tan agradable, que sois grandes profesionales y sobre todo mejores personas para hacernos un ratito muy agradable. Gracias por estar aquí y yo por mi parte nada más, pues reconocer en este caso también la vinculación que puede tener la medicina, los profesionales con el arte, con la cultura, que es algo también muy importante para nosotros. Lo decían mis compañeros que anteriormente han tomado la palabra. Creo que en muy pocas ocasiones habíamos tenido un elenco de artistas tan importantes, además de profesionales de la medicina. No me gustaría empezar a nombrar uno detrás de otro porque seguro que me dejo alguno en el tintero y alguno que no está por aquí, pero de verdad que es un honor poder tener aquí a tantas personalidades de la medicina y de la cultura. Por eso espero que lo disfrutéis, que sea un rato bonito, agradable entre todos vosotros y por parte nuestra que el talento siga brillando durante muchos años y sobre todo la medicina pues siga estando muy presente y ayudándonos a todos a seguir salvando vidas. Lo dicho, muy buenas tardes a todos, que lo disfruten y estamos a vuestra disposición desde el ayuntamiento y desde el pueblo en general. Muy buenas tardes. Es un auténtico lujo el que podamos estar aquí después de 25 años de la Semana Cultural Galeno celebrando entre compañeros, entre amigos, en nuestra tierra, este día de la Semana Cultural Galeno. Bueno, que hayamos empezado por aquí, pues, viene a ser un poco circunstancial, pero he de decir que soy de la tierra, que soy de Villaralto, que tengo raíces aquí, como no puede ser de otra manera, y que, bueno, me encanta ver a gente porque el que estemos aquí como médicos trae un pozo que tuvimos aquí mucho, incluso en mi pueblo hubo unos profesores, don Juan Carbonero, Consuelo, su mujer, Antonio Blanco, que sentaron un poco las bases de la docencia en aquel tiempo, en la escuela. Posteriormente, en el Instituto de Pozo Blanco, donde yo hice el BUP y COU, don Manuel Serrano, don Bernardo, don Anselmo, Mercedes, doña Mercedes, don Gonzalo, que nos daba filosofía, don Gonzalo, que nos daba lengua, de María Luisa, que nos daba, nos hacía competir en balonmanos y hacíamos hasta gimnasia artística. Yo creo que muchos estaréis conmigo allí, ¿no? Bueno, pues fue un tiempo precioso y ellos crearon estas mimbres donde ahora después se formó. Yo estuve aquí interna en las concepcionistas, o sea que yo estoy aquí ahora mismo de corazón, ¿no? De los compañeros que estaban entonces de cuatro cursos, fuimos cinco los que hicimos medicina. El compañero Pablo Alcaide, de Dos Torres, don José Gutiérrez, de Torrecampo, los hermanos del rey, como a ellos les gusta decir, cuñados de la reina, Arturo y Pepe, que seguro que los conocéis, y los cinco, pues es verdad que hicimos patria allí donde estuvimos, en Córdoba y donde fuera, ¿no? Bueno, era otra época y, bueno, pues ya muchos han dado después de eso. Y, por otra parte, tenemos esta tierra que tenemos y que hemos visto, la hemos visto crecer en todos los sentidos, pero sobre todo la hemos visto crecer en sanitarios y sobre todo en médicos, porque, gracias a Dios, tenemos aquí un gran hospital comarcal, también se hizo uno en Peñarrolla, estamos hablando del Valle del Guadiato y del Valle de los Pedroches, ¿no? Y eso ha dado paso a que muchos compañeros médicos que no conocían la zona hayan tenido que venir. Quizá al principio, pues estaba un poco lejos y después yo creo que muchos se han arraigado aquí y yo no sé si ha tenido que ver, ya que entro en la parcela por la que venimos, y de que teníamos tantas ganas de venir, es el unir la medicina y el arte. Y eso lo tenemos, todos los que han venido médicos han visto la estatua de Aurelio Teno a la entrada del Calatraveño, ¿no? Ya se veía que era una tierra de raíces y una tierra de arte. Yo creo que no hay más que decir, porque todos los que estamos aquí estamos muy implicados tanto con la profesión como con el arte. Así que vamos a dar paso a vosotros, que sois los protagonistas de hoy, previo a hablar nuestra… que damos las gracias enormemente a Ana Leal por estar aquí esta noche, que representa a toda la profesión de la zona, que ha tenido valor de venirse aquí, que también ha vivido esta… yo creo que se ha arraigado también fuertemente. Y, bueno, vamos a dar paso a que nos hable ya un poquito primero. Bueno, hola a todos. Bienvenidos, gracias por la invitación, Carmen. Gracias por estar con nosotros una vez más, alcalde. Y yo no decir más que fui sorprendidísima cuando Carmen me invitó personalmente a esta actividad, ¿no? Estaba… era complicado mi asistencia porque tenía otra actividad pendiente. Y al principio, pues le dije que, bueno, que lo intentaría, pero que lo veía un poco complicado. Ella, con… súper inteligente que es, me mandó directamente la cantidad de profesionales que había aquí que eran artistas. Con lo cual, miré para abajo y dije, tengo que suspenderlo todo y tengo que estar allí, ¿no? Y aquí estoy, para darles la enhorabuena porque es impresionante la cantidad de profesionales que, además de su carrera profesional, de ser profesionales estupendos, saben llevar para adelante otra faceta en su vida que no tiene nada que ver con la medicina, ¿no? Pero que, a la vez, es una actividad complementaria que fortalece y realza todavía más a ese profesional, ¿no? Nada más que deciros que, hombre, enhorabuena que me voy súper impresionada por la calidad artística que tenemos entre nuestros profesionales y amigos. Y que aquí estoy, para escucharos y para aprender también de vosotros. Muchas gracias, Ana. Y, bueno, señor alcalde, Santiago. También quisimos hablar con la presidenta del colegio para conocer más detalles. Este evento viene a ser solo y exclusivamente el acercamiento de algo que existe hace 25 años, que es la Semana Cultural Galeno, es el 25º aniversario. Y, de todas formas, no porque sea esta celebración en concreto, sino que yo, mucho antes de llegar a la presidencia, tenía en mente que teníamos que acercar el colegio a la provincia, ¿no? Porque estaba muy centralizado y muchos de los compañeros que me lo encontraba en algún avatar me decían, has que llevar los cuadros allí a hacer todo. Digo, en cuanto llegue, no vamos a plantear esto. Y he llegado y este es el momento. Y, bueno, decir que es mi tierra es solamente circunstancial, porque el jueves vamos a Montilla. Lo que pasa es que es una zona centralizada del norte de Córdoba, Pozo Blanco, sin duda. Pero no porque yo sea de Villaralto, eso es circunstancial. Pensad lo que queráis. Iremos a Montilla y el año que viene, pues, iremos a otros pueblos. O sea, es solamente empezar por algo. Hablamos con las autoridades, hablamos con los compañeros, hablamos con todos. Sabíamos que aquí había un foco importante de gente implicada en el arte, en humanidades y, lógicamente, pues, tiramos desde los que sabemos que está más implicado. Y genial, extraordinario el trabajo que han hecho todos. De alguna manera todavía tenemos esa dicotomía marcada desde la educación, desde secundaria o de ciencia o de letra. De alguna manera, actos como este vienen a reivindicar que ni mucho menos. Bueno, yo, lógicamente, soy de ciencia. Y cuando lo hice aquí, en este instituto, era de ciencia. Pero eso no significa... Yo también pinto, entre comillas, hago algunas cositas. Yo creo que va implícito en la vocación y en la profesión médica las humanidades. Yo creo que cualquier compañero, y creo que todos, uno lo manifiestan de una forma, otro de otro, todos tienen una pequeña parcela de humanidades, ¿no? O sea, que no hay que ser ni de ciencia ni de letra, para nada. No es la dicotomía en absoluto. ¿Y el único sitio donde hay rayas marcadas en los mapas? Tienes razón. Se impone el formato tipo tertulia, pero ¿con qué personas se cuentan, más o menos? Porque en todas las tertulias siempre hay que decir, bueno, si se anima y habla todo el mundo, vale, pero por si acaso la cosa... ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a participar? Bueno, nosotros contamos en el colegio, que es lo más extraordinario, no con la presidenta, sino con un equipo de la Junta Directiva fantástico. Cada uno tiene una parcela que se hace cargo de uno de esos apartados. Concretamente, el doctor vocal de Médicos Jubilados es el que hace esta parcela. Nosotros conocemos personalmente, porque entre los compañeros tenemos una relación, a los que participan de estas cosas y nos ponemos en contacto con ese grupo. El resto van a tener que preguntárselo a ellos, porque cuando ellos hablaron de tertulias, hablaron de los que iban a participar, dijimos, extraordinario, nos encanta el formato, nos encanta quien participe y tenga esa voluntad de querer contar lo que se hace, para lo que sirve, qué nos aporta la profesión, válido, o sea que tenemos un colegio abierto, nosotros no imponemos las cosas de ningún... Y aquí se ha planteado esto y me parece que ha sido una idea extraordinaria. Además, vamos a tener una velada muy variada, es decir, hay poetas, hay novelistas, hay músicos, hay pintores. Es que estamos concentrando en este día, por hacerlo todavía más grandioso, lo que se hace allí en Córdoba, lo que se venía haciendo en una semana, con lo cual... El Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, el MISMA, ha aprobado una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, publicada en el Boletín Oficial del Estado ayer, para flexibilizar los tiempos de conducción y descanso de los transportistas de mercancía por carretera. La medida establece una serie de excepciones temporales a fin de mitigar los efectos que se pueden derivar de la convocatoria de un paro indefinido de una parte del sector del transporte de mercancía por carretera y facilita el normal funcionamiento de determinados flujos de mercancía para el traslado de materias primas a los centros de producción, industria y en la distribución final de los productos. Esta resolución se aplica en todo el territorio nacional desde el 17 al 27 de marzo. Recoge las siguientes medidas. Exceptuar los límites a la conducción diaria, permitiendo extender la duración del periodo de conducción diaria en dos horas. Es decir, se supone el límite de nueve horas y de diez horas dos veces a la semana. Introducir la posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos de 24 horas, sin necesidad de compensación, siempre que el conductor tome la compensación de lo mismo, unida al siguiente descanso semanal normal. Reducir los requisitos de descanso diario de 11 horas por 1 de 9. Sustituir el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por 1 de 102. Sustituir el límite de conducción semanal máximo de 56 horas por 1 de 60. El Consejo Andaluz del Agua ha quedado constituido formalmente como órgano de información, consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible culmina de esta forma los pasos para la constitución de los distintos órganos de participación social administrativa y de agua residual y explotación y mantenimiento de presas. Todo ello ha sido posible en gran medida a una gestión eficiente del canon del agua. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado su llamamiento al diálogo y a la unidad de los responsables políticos para hacer frente a las dificultades que ocasionan una situación excepcional como es la guerra en Ucrania. Este no es momento de crear conflictos, he dicho, sino de dar soluciones y ese es el espíritu con el que trabaja el Gobierno para dar respuesta y apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Planas ha reconocido las dificultades por el encarecimiento de los costes de producción debido a la constante subida de precios de las materias plimas y la energía y su repercusión en la cadena de suministros. Tenemos problemas y este Gobierno lo está afrontando y lo hace escuchando, dialogando y negociando en Bruselas y en Madrid. Así se ha referido, por ejemplo, a las medidas de flexibilidad adoptadas por el Ministerio para permitir la importación de maíz de terceros países o la decisión de la Comisión Europea y a petición de España de habilitar un fondo de ayuda para compensar a los pescadores por el encarecimiento de los precios del gasolio. El ministro ha pedido una posición más constructiva a la oposición para que todos los ciudadanos tengan un abastecimiento normal de alimentos y bebidas, objetivo para lo que ha reiterado que trabaja el Gobierno con todos los medios a su alcance y con determinación y firmeza. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Aplazadas las decimoctavas jornadas técnicas de COVAP que iban a celebrarse mañana. Aparecen restos humanos en las obras de la calle Celestino Martínez. El gerente del SAI, la delegada de Salud y Familia visitan el Hospital Comarcal Valle de los Perroches. Hoy ya se celebró la tertulia Medicina y Arte en el marco de la XXV Semana Cultural Galeno. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!